El convenio, fueron tres los que firmamos, el más importante es el convenio que hace de que el Colegio de Arquitectos, donde acá su presidenta, con la cual suscribimos este convenio, lleva adelante, en conjunto con el municipio lanzamos el concurso para el pre-proyecto del nuevo edificio municipal, una buena noticia para todos los cipoleños y llevar adelante este concurso que asume el Colegio de Arquitectos, bueno, es una enorme ayuda para la ciudad y que por supuesto agradecemos. Una vez ya firmado este convenio, ¿se pueden dar las bases para los matriculados que quieran inscribirse? Sí, primero se va a elaborar la base, el asesor la va a elaborar primero y después sí se va a dar a conocimiento las bases para que todos los arquitectos que estén matriculados en todo el país puedan participar de este concurso de anteproyecto del edificio. Principalmente hoy yo como cipoleño y creo que todos compartimos una enorme alegría de que comenzamos a plasmar un hecho concreto y un gran anhelo de tener un edificio municipal que refleje lo que es nuestra ciudad, que por supuesto buscamos que sea un edificio que tenga la comodidad y la funcionalidad para que la administración pública se lleve adelante con la mayor dinamismo, con la mayor comodidad y también por supuesto que la planta urbana tenga estéticamente un edificio que refleje la pujanza y refleje la ciudad que todos queremos, una ciudad que ofrezca calidad de vida pero también por supuesto sea confortable y en la estética nos permita también destacarnos. Así que como trascendental hoy la firma de este convenio y aparte dos convenios más, uno un convenio marco de mutua colaboración muy amplio que abarca un montón de trabajos que hacemos y venimos haciendo en conjunto con el Colegio de Arquitectos y otro convenio que tiene que ver con un trabajo específico acerca de viviendas y regularidades que el municipio necesita subsanar y es donde la intervención profesional del colegio nos da una mano con esto. Nosotros damos las gracias como Colegio de Arquitectos por poder participar y trabajar a través de, con toda la ciudad digamos, porque es algo que venimos haciendo ya con otros convenios como el convenio de aseo social pero este que nos permite hacer ahora el intendente es muy importante para nosotros, dejar reflejados edificios, hechos para la ciudad, pensados para la ciudad por los arquitectos es muy importante para nosotros.